Noticias, sí, es un orgullo tener aquí en el estudio a Vero Solís, diseñadora mexicana y además regiomontana. ¿Cómo estás? Exactamente, muy orgullosa. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes en las noticias tan temprano y ya que nos cayó el frito, ¿verdad? ¡Qué rico! Pero siempre con una moda, bueno, me encanta inclusive verla en Instagram porque tienes bastantes outfits que apoyan a todas las jóvenes, a las señoras. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo también soy tu seguidora, me encanta. Fíjate que empezó así como una diversión, incluso hasta me acuerdo que me decía mi esposo, ¿por qué subes todo eso? Y yo, pues no sé, me gusta. Y de repente la gente me empezó a decir, ¿sabes qué? ¡Qué padre que subiste esto porque me gustó y lo fui a comprar! La combinación de colores. Exacto, oye, ¿sabes qué es qué? Veo cómo lo combinas, cómo lo coordinas. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y bueno, ya ha ido creciendo mucho esa familia de Instagram, así es que si nos quieren seguir por Instagram, y bueno, ahí pueden ver como todo lo que estamos haciendo y los looks del día. Y es que ya son 15 años que estás en lo que es la moda y bastantes tips nos has dado, la ropa que has tenido, los 15 años, todo esto. El día de hoy lo vamos a poder ver. Sí, exactamente, el día de hoy. Fíjate que a mí me encanta estarme reinventando, me encanta estar haciendo cosas diferentes, innovando. Creo que ha sido la clave de, bueno, pues puedo decir el éxito de mi carrera porque me siento muy afortunada, la verdad. He tenido muchísimas bendiciones en mi carrera. Hay muchas cosas que me faltan por hacer, por supuesto, pero en el recuento de estos 15 años, bueno, pues he tenido cosas maravillosas, compañeros lindísimos como ustedes que he tenido la oportunidad de vestir, de colaborar aquí en Televisa, que me han abierto las puertas. Y bueno, para mí fue una noche muy especial en noviembre donde festejamos los 15 años con una pasarela donde había cerca de 60, 70 vestidos, 45 modelos, 20 gente entre maquillistas, peinadores. Y vamos a ver el backstage, vamos a ver... Gente de producción, invitados especiales, exactamente. Va a haber backstage, va a haber entrevistas, un poco de cómo fue que sucedió o salió la idea de hacer este desfile. Y hoy lo compartiremos pues con todo, con todo nuestro público a las 7.30 de la noche, por supuesto, aquí por Monterrey Televisión. Que bien anteriormente ya habías tenido lo que son las pasarelas, sin embargo, en esta ocasión es una muy especial ya que estamos conmemorando lo que ya son los 15 años. Exactamente. Estamos ya, bueno... Ya, 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 son 15 años, ya no voy a decir hasta los 20, así que tranquilos. No, muchas felicidades por estar obviamente imponiendo la moda aquí en Nueva York y además en México. Y te agradecemos entonces que nos des tips y demás en Instagram. Muchas gracias, a mí me encanta, me encanta, amo lo que hago. Yo creo que es la clave del que uno esté contento, de que uno de verdad disfruta. Yo amo la moda, me encanta. ¿Qué es para ti la moda? Es mi estilo de vida, es el estilo de vida. Yo todas las mañanas me levanto y de verdad digo, a ver, ¿hoy cómo me voy a vestir? Hoy quiero más casual, hoy quiero andar como más sofisticada, hoy... Y de repente vuelven y me dicen, ¿a dónde vas? Y yo, a ningún lado. O sea, yo creo que uno tiene que disfrutar el día a día. Y a veces uno guarda las prendas y dices, para un día especial, para mí salir a la calle todos los días, vivir, disfrutar, amanecer, es un día especial. Además, pero para quienes a veces no tenemos la oportunidad de estar comprando continuamente la ropa, esto que dices tú de volver a sacar las prendas y además las combinaciones, ¿no? Es lo más interesante. El reinventarlas, reutilizarlas, las prendas, hay veces que con un solo detalle, una mascada, un accesorio y ya las actualizas. Entonces, yo creo que, bueno, en el Instagram pueden ver algunas ideas y por supuesto que tenemos muchas sorpresas también para este año. Traigo unas exclusivas buenísimas. El día de mañana salgo a Los Ángeles porque voy a estar trabajando en algo que es muy, muy padre que ya luego nos contarás después. Ya les traeré exactamente. Y bueno, como te digo, me encanta estar innovando y ofreciéndole a todas las quinceañeras, a todas mis clientas, las niñas, los vestidos, la gente que, bueno, me es fiel durante estos quince años, mis clientes, siempre traiéndoles lo nuevo. Entonces, el día de hoy tenemos cita a las siete y media de la noche. Siete y treinta de la noche exactamente por Monterrey Televisión. No se lo pierdan, de verdad es que lo van a disfrutar muchísimo. Fue una gran producción que pocas veces, bueno, tenemos la oportunidad de disfrutar, de hacer. Y espero que, bueno, todos estén muy al pendiente de esta noche. Por supuesto, estar al pendiente en el Twitter, en el Instagram. Repetimos una vez más el Instagram porque...